Aplausos 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 Sigue la fama del chileno Vamos que se puede Dicen que te lo dice Aplausos 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 con Matucana, donde toman los guasos, en la Bacuana, si hay allí hay, adiós Valle San Pablo, con Matucana, si hay allí hay, en la Bacuana y si, vale que caucillo, donde toman los guasos, también los niños, Dios adiós. En la calle Vandera, alguien me espera. En mi patria una violeta, cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra, cantando se vino, cantando se fue. Nació junto de una parra, y fue a ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue. En mi patria una violeta, cantando se vino, cantando se fue. Corazón de los chilenos, de los chilenos, sí. Que están violando, cantando se vino, cantando se fue. Porque ella no está cantando, cantando se vino, cantando se fue. Corazón de los chilenos, de los chilenos, sí. Que están violando, cantando se vino, cantando se fue. Porque ella no está cantando, porque ella no está cantando. A ver una voz y guitarra, viola esta parra. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva! Este tremendo aplauso para Luis Cara, también para el ballet Evendar. Vamos a darle este aplauso. Esto es lo que más te gusta hacer, Luis, ¿ah? Lo que me gusta cantar, y sobre todo cantar música chilena, que está en un año tan tremendamente importante para nosotros, en un año como el Bicentenario, un año de tragedia, pero de unión, de coraje. Y la verdad que este marco musical lo hice con un cariño tremendo, pero además con un acompañamiento maravilloso. ¡Precioso! Que creo que parece que el aplauso fue más o menos porque se lo merecen. ¿Qué más te gustaría hacer este año, o lo que queda para sentirte completo? Mira, he recorrido Chile cantando muchas veces. Pero cada vez que me propongo hacer una gira cantando, renuevo votos con lo que a mí me gusta hacer. Pero la combinación de cantar y hacer televisión me hace profundamente feliz. Y no podría desechar ninguna de las dos. Volver a ser un golpe de lucho para mí sería muy importante. Terminar también a ser mi gira tu club 2010 sería plenamente importante. Y seguir cultivando y cautivando el cariño del público de Chile, que me parece que es lo mejor que me ha pasado. Oye, ¿sé que también estás regalando música a través de tu página web? A partir de este momento, si el público tiene a bien, ingresa a www.luijara.cl y puedes descargar de manera gratuita este medley folclórico como regalo para el Bicentenario, para que lo escuchen todos los 18. Y bueno, que lo escuchen cuando sea. Pero lo puedes descargar ahora ya en www.luijara.cl Gratuitamente, entonces ya sabes, está uniendo a la parte tecnológica y ayuda a mí. Ya vengo con sitios nuevos y todo. Así que aplauso para Luis. ¡Bravo! ¡Para entonces!